Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todo el mundo. Vamos a empezar el webinar de hoy. Hoy tenemos a Miguel Pascual, un profesional del SEO, el SEM, el Marketing y Contenidos, que ya hace muchos años que colabora con nosotros. Estamos encantados de tenerlo aquí con nosotros hoy. Nos va a hablar de Inbound Marketing, que va a dar una perspectiva general de esta asignatura y con esta perspectiva general vais a poder luego ir colocando los distintos elementos que iremos viendo a lo largo de las próximas semanas. El funcionamiento del webinar es, como siempre, aproximadamente unos 20 minutos del ponente. Nos va a explicar el tema de hoy y luego también otros 20 minutos aproximadamente de preguntas que tengáis. Pues, sin más preámbulo, te paso la palabra a Miguel y cuando quieras. Muy bien. Bueno, vamos al inicio. A ver, esto es un reto resumir lo que es el Inbound Marketing en 20 minutos, pero vamos a empezar un poco por el argumentario de por qué tenemos que pasar a plantearnos el Inbound Marketing. El problema es que el marketing tradicional cansa, la gente está aburrida. O sea, tú cuando vas a... ¿Por qué no se ve la televisión? Porque en que te sale el anuncio, volvemos en 7 minutos, tú puedes hacer mil cosas en 7 minutos. Te puedes poner en forma, puedes hacer el amor, puedes sacar abdominales, un batido plátano, puedes hacer... remontar una eliminatoria de tenidas perdida. Puedes hacer muchísimas cosas en 7 minutos y perderlos viendo delante de anuncios que no te interesaban cuando lo que estabas era viendo una película concreta o tu serie o lo que fuese, pues es algo que no te apetece. Entonces, lo que nos está pasando es que ignoramos la publicidad tradicional. Todo lo que huela a publicidad tradicional, el usuario se lo salta. Si yo aquí pusiese un banner diciendo 10% de descuento, tal y igual, todo el usuario eso tiende a ignorarlo porque considera que es publicidad y no le interesa. Entonces, como este modelo no termina de funcionar o está cambiando el modelo, lo que antes funcionaba ya no funciona igual porque ya no estamos obligados a estar delante del canal de televisión que había hace 40 años, había un canal. Entonces, ahora no, ahora ya puedes hacer mil cosas distintas y no estás obligado a ver la publicidad. Se está dejando de... deja de funcionar. Entonces, ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es la alternativa? Tenemos que ofrecer a nuestros clientes eso que están buscando sin interrumpir su flujo, sin su proceso. Cuando tú estás viendo una película y en el momento más interesante van y te claman anuncios, muchas veces lo que acabas es molesto con el anunciante a día de hoy. Molesto porque dices, bueno, yo me levanto y me voy a hacer preparar un sandwich o lo que sea. El tema es encontrar el momento en el que transmitir tu publicidad, en el momento en que tienes que transmitir aquello que quieres que el potencial cliente vea y te pueda comprar, ¿no? Para ello tienes que pensar en sus intereses, tienes que valorar qué es lo que quiere ese usuario, cuándo lo consume y cómo hacerle llegar esa información, ¿vale? Como el momento es la clave, tienes que saber eso. En qué momento consume los contenidos, dónde y cómo. Si lo hace con el móvil en el metro, si lo hace viendo un webinar, si lo hace yendo a conferencias, tienes que entender quién es tu usuario y acercar mediante content marketing a ese usuario. Bueno, para mí el inbound no es solo un nombre o tal y bueno, ¿qué es el inbound? El inbound es un conjunto de técnicas que se resumen en esta diapo, que es content marketing para dar los contenidos que el usuario necesita en el momento que él los está reclamando, que se los acercas mediante SEO, PPC o otras estrategias, donde le acercas esos contenidos o parte de esos contenidos. Luego una analítica identificada que nos permite asociar los contenidos que está visitando el usuario con su presencia, con su identificador de usuario en internet, con su email, si hemos, mediante un CTA, hemos capturado su email de acceso y a partir de esa analítica identificada y los call to actions donde hemos recogido el mail de esta persona y lo que está haciendo en la web, podemos definir en qué momento de su ciclo de vida como cliente está. ¿Vale? Un usuario que todavía no sabemos sus datos seguramente está descubriéndonos, pero un usuario que se ha apuntado a este webinar y en un momento dado nos deja su email puede estar valorando opciones de distinto tipo, podemos asociarlo a un perfil de que le interesa el marketing o al menos el inbound marketing. Un usuario que completa una calculadora online donde está pidiendo el precio de un piso, ¿cuánto le cuesta un piso de 200 metros cuadrados? Pues puedes saber mucha información, si tenías la cookie de ese usuario y te ha dado su email ahora para hacer un cálculo, puedes agrupar esa información y saber que es una persona que está buscando comprar un piso de 200 metros cuadrados. Eso es mucha información para hacer una valoración. Si ya te ha hecho una compra en una tienda más normal, puedes estar planteándote la siguiente fase, la retención, el conseguir, que vuelva a hacer otra compra o que nos recomiende. La analítica identificada nos va a permitir poner al usuario en uno de esos momentos. Y luego hay otra pieza clave que es el marketing automation, que es la pieza de software que, mediante la analítica identificada, las distintas cosas que va haciendo el usuario en la web y el momento en el que está, puede lanzarle mensajes concretos a ese usuario. Luego pondremos ejemplos más claros, incluso podemos volver a esta diapo para volverlo a ver con un poco más de claridad. Pero la idea es que el marketing automation nos va a permitir a esa persona que buscaba un piso de 200 metros cuadrados mandarle ofertas de pisos de ese tamaño y no mandarles ofertas de pisos de 25, de 40, de 60 o de 500. Podemos ponernos baremos y decir por ahí. Y que cuando ya ha comprado un piso, porque lo tenemos identificado como comprador o ha comprado algo, si es un piso seguramente no estará buscando para comprar otro. Con lo cual podemos desactivar y mandarle otro tipo de cosas. Oye, ¿necesitas hacer reformas en tu nueva casa? ¿Vale? Entonces, puedes establecer dentro del ciclo de vida de tu cliente, de las posibilidades de servicios que le puedes dar, qué inputs le tienes que dar en cada momento. Eso es Inbound Marketing. Es decir, el conjunto de generación de contenidos para captar trágico y al usuario que está buscando una información concreta, los CTAs y la analítica identificada para ser capaces de coger, saber en qué momento de su ciclo de vida está, y el Marketing Automation para establecer el contacto con el cliente en cada momento. ¿Cómo? Bueno, pues primero tenemos que atraer al usuario mediante nuestra página web, pago por clic, redes sociales, blog, SEO. Una vez que llegan esos usuarios y se convierten en visitas, mediante call to actions y formularios o herramientas de cálculo online, podemos convertirlos en leads, podemos identificarlos. Y a partir de que los hemos identificado y les podemos asociar unos intereses, podemos empezar a establecer workflows o cadenas de nurturing que le vayan llevando hacia el proceso de compra. ¿Vale? Luego hacemos un ejemplo de workflows que quizás es lo más complejo. Tú sabes que los usuarios dentro de su ciclo de vida van a descubrirte. Lo van a hacer a través de redes sociales, blog, repositorios, dudas, cosas que les molestan. Oye, tengo una fuga de agua tal, ¿cómo la puedo solucionar? Tengo un tal... El problema que tengo lo va a buscar y lo va a buscar en Google. Entonces, ofrecer contenidos que, aunque no sean directamente lo que tú solucionas, estén relacionados con algo que puede llevar luego a comprar a ese cliente, te va a permitir atraer ese usuario hacia tu web. Una vez que está valorando dar el siguiente paso, si comprar o convertirse en un lead, también depende mucho de cada proyecto, ¿vale? Pero hay muchas opciones que te permiten hacer CTAs que hacen que el usuario te deje su email. Descárgate este ebook tal y cual, conéctate al webinar tal, pruébalo, haz una prueba gratuita. Toda esa información, normalmente todos los sitios web te piden suscríbete, déjanos tu email, danos algún tipo de información para, de esa forma, dar el empujón final, ¿vale? Una vez que ha comprado, podemos automatizar todas las datos asociados al proceso de compra. Ya no tenemos que ofrecerle cosas del momento en que está eligiendo, sino intentar fidelizar ese usuario para que compre después. Si le hemos vendido una impresora, al cabo de cierto tiempo habrá que mandarle cartuchos. Podemos, depende del producto que sea, pues, ofrecerle soporte técnico, mejores prácticas, tips profesionales, información avanzada. ¿Cómo? A partir del momento en que hemos detectado que ese usuario es ya un cliente. Lo mismo, una vez que ya ha comprado repetidas veces, también depende del proyecto, puedes darle más valor o intentar obtener feedback de ese usuario. Pedirles casos de éxito, preguntarle cómo de satisfecho está, ofrecerle soporte avanzado. Este es el momento en que puedes empezar a detectar con scoring, pero luego lo pasamos un poco también rápido por encima, qué usuarios son los que están más relacionados con tu servicio. Y a partir de coger esos usuarios que están muy relacionados con tu servicio, te puedes plantear ofrecerles condiciones especiales para que se conviertan en embajadores de tu marca, ¿vale? Y lleguen a ese punto donde ya no eres tú el que está haciendo la venta, sino que son ellos los que están ofreciendo tu producto a terceros. Vamos a ver la pieza más oscura, quizás, de todo este engranaje. Recordar, content marketing, yo creo que todo el mundo hemos oído hablar, generación de contenidos de calidad, generación de contenidos de interés, el SEO, PPC, ya sabemos lo que es. La analítica identificada es la parte quizás que funciona parecido a Google Analytics, pero al final yo tengo asociado al pixel y a la cookie un email, con lo cual sé que este usuario que está visitando esta página y que no se ha identificado, no ha puesto ningún usuario y ninguna clave, es el mismo usuario que hace dos semanas me completó este formulario y su email es este, ¿vale? Y el marketing automation es el que nos permite luego lanzar los inputs concretos en el momento adecuado. La analítica identificada nos permite segmentar, pasar del café para todos a darle la taza concreta a cada uno, mediante lo que se llama workflows de nurturing. Pensar, formulario web donde las mujeres embarazadas han llegado y quieren ver el tamaño de un feto de tercer mes de embarazo. Caso típico de, bueno, todos los que hemos sido padres, hemos ido a ver el tamaño, el primer hijo, te vas a ver cómo es el tamaño en el tercer mes de embarazo o en el cuarto, en el segundo, de una forma u otra. Entras y te ofrezco algunas cosas. Si consigo identificar tu email y tengo asociado que estás en el tercer mes de embarazo porque en el formulario, para poder ver el tamaño, para poder ver la información adicional me has dejado tu email, puedo empezar a mandarte información concreta del tercer mes de embarazo. Explicarte cómo te sientes. No sé si el ratón lo veis. Cómo anunciar el embarazo. Al cabo de 18 días, cómo se lo comunico a la empresa. Estabas en tu tercer mes de embarazo. Estás en un momento donde tienes que anunciarlo a los amigos, a la familia, ya se lo habrás dicho probablemente, a la empresa, de aquí a poco va a empezar a anotarse cómo se lo comunico. Va a haber efectos físicos, ya empiezas a notar, pues, náuseas o no, o tal. Vas a poderle mandar mensajes sobre el tema del embarazo a la mujer en el momento concreto, relativo al momento en que ella dijo que estaba de tres meses. No porque se ha suscrito a la newsletter de nuestra web de embarazo, a todas les mandamos, ¿cómo quedas embarazada? El tercer mes de embarazo, qué duro que es. El quinto, no sé qué. No, cada uno tiene un momento distinto. Y se ve clarísimo. A la que estaba a punto de tener el hijo, lo que pasaba con el tercer mes de embarazo, le da igual. A la que está en el tercer mes de embarazo, saber cómo se alimenta leche materna en los primeros meses puede interesarle, pero le cae lejos todavía. No es el problema que tiene ahora. Cuando tú lanzas esto, durante 30 días le vas mandando mensajes muy adecuados a ese momento. Y a partir de los 30 días la pasas a la lista del cuarto mes de embarazo, donde le hablarás de otras cosas. Luego al quinto, luego al sexto. Puedes mandarle más o menos emails según lo que tú valores que necesita recibir esta persona. Y una vez llegado al noveno mes de embarazo, si tú vendes sillitas de bebés o al octavo mes de embarazo, es el momento de hacerle la oferta. Ya está esperando tus emails. Llevas seis meses enviándole emails adecuados a su momento. Cuando le mandes las sillitas de bebé que tienes la A, B y C, pues para la mamá playera, para la mamá montañera o para la mamá ciudad, vas a ver cuál elegir porque ya confía en ti. Estas son las cadenas de Núrzul. Y esto es el inbound llevado al extremo. A ese usuario que captaste cuando estaba en el tercer mes de embarazo, cinco meses antes de que se tome la decisión de comprar o no un cochecito de bebé, le has empezado a tratar sin interrumpirle. Estaba buscando otras cosas. Puedes crear muchos tipos de campañas, de workflows. Pensar que cada campaña, una vez creada, es fija. Y cada usuario que entra en esa campaña recibe los mails que le van tocando en su momento. Pues campañas microondas que es para mantenerlos calientes, que llamamos nosotros, que pues se ha interesado por tus servicios y no quiere nada todavía, pero bueno, mira, le activamos esto que tenemos ocho mails seguidos que le irán llegando durante los próximos meses para que sepa que estamos aquí. No se olvide de nosotros. Calculadoras, según los cálculos que ha hecho, le mandamos una serie de mails muy concretos, muy orientados a aquellos cálculos que ha realizado. Con lo cual empatizas mucho más en cuanto a la solución que está buscando esta persona. Detectores de movimiento. Imaginaos yo desde la agencia mando un presupuesto y tengo el presupuesto por ahí y bueno, ya está. Ahora no me lo, no, más adelante lo veremos y al cabo de tres meses el contacto, este usuario entra y entra al presupuesto otra vez o hacer un cálculo de precios y dices, uy, vuelve a estar interesado. Esto puede activar el marketing automation, pero no para mandarle un mail al contacto, sino a lo mejor para mandarle un mail al departamento comercial para decirle, este contacto se ha vuelto a despertar. Es el momento de llamarle. También, pues, un contacto que ya tenemos identificado entra, añade algún producto, hace la calculadora de precio, pero no compra. A lo mejor a los dos días o las 24 horas le podemos mandar una oferta porque entró, hizo cálculos, pero no terminó la compra. La idea es que el marketing automation nos puede permitir una segmentación total, pues, en función de la analítica identificada es parte también dentro de estas campañas. Si no se ha completado el pedido, lo puedo mandar a integración y moverlo. Si ha hecho el pedido con un descuento, le puedo mandar un tipo de información o ponerlo en una campaña o en otra en función de lo que haya hecho. ¿Vale? Al final, inbound no es nada prácticamente nuevo, sino que es la conjunción de, pues, eso, content marketing, contenido adecuado para el usuario en su momento, SEO, PPC, redes sociales para atraer, para empezar a interesar a esos usuarios y marketing automation para luego establecer el contacto que toca en cada momento. A cada usuario de forma única y personalizada. Dejemos del café para todos, del mail marketing de los martes a las 9 de la mañana, al mail que necesita esa persona que si lo pudiésemos hacer manualmente estaría genial, pero seguramente en vez de hacerlo manualmente lo suyo es hacer que le llegue el que le toca de forma automática. ¿Vale? Pues, 20 minutos clavados o 18. Eso es todo. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de intentar ampliarlo un poco porque realmente hay mucho contenido a explicar aquí. Perfecto, Miguel, perfecto. Muy interesante. He descubierto cosas nuevas. Yo tengo una pequeña pregunta, sí, para iniciar el debate. El tema de la escena analítica identificada, parece que, claro, el punto clave es que los usuarios te dejen el correo electrónico. Y eso, claro, no siempre ocurre. Según tu experiencia, más o menos, ¿qué porcentaje de usuarios normalmente acaban dejando el correo electrónico en...? Varía muchísimo, varía muchísimo. Sitios como Groupon pueden llegar a 40% de las landings de captación, de 30% de captación del email. Cuando el usuario llega de una forma concreta, está buscando eso, puede llegar a porcentajes muy altos de captación. Pero no siempre los formularios para descargarse un e-book y tal, pues puede estar en 1, 2, 3, 4%. Es que depende mucho de lo que le ofrezcas al usuario y de lo que lo necesite. También tienes que tener en cuenta que pasas a tener una analítica identificada para cualquier usuario que te hace una compra o que se registra para hacer una prueba gratuita. Depende mucho del proyecto y del interés que tenga el usuario y de la información que le estás ofreciendo. Muy bien. ¿Alguna preguntita? Somos pocos, pero a ver si alguien tiene alguna pregunta más. Y luego, claro, debe funcionar con las cookies, ¿no? Claro. Todo esto son cookies. Contrae el flujo de la analítica identificada. Exactamente. Exactamente. Cuando un usuario llega a tu página web, siempre le pones una cookie, ¿vale? El sistema de marketing automation le pone una cookie. Yo no sé quién es. ¿Vale? Hoy llega a Cristófol, llegas a mi web y navegas por tres páginas. Y yo te he puesto una cookie de que has visto estas tres páginas. Luego resulta que como estás en mi base de datos y te hago un mailing, te llega el mail y lo abres con el mismo navegador con el que visitaste mi página web. Al abrir ese mail con el mismo navegador, yo puedo asociar tu visita anterior con la cookie que te puse con tu apertura del correo electrónico. Entonces, asocio ese mail a aquella visita. Y cualquier acción que hagas en el futuro puedo ir traceándola siempre que te mantengas dentro del mismo navegador. Si cambias de navegador, tendré dos flujos, dos líneas de historial, una de ellas identificada y otra sin, pero como en la de sin identificar, algún día me pongas el email, las fusiono. Y paso a tener toda la información de tu historial de navegación. Unas veces con móvil y otras veces con PC o con desktop. Muy interesante, muy interesante. Venga, a ver las preguntas porque si no haces preguntas sigo yo haciendo preguntas porque tengo muchas preguntas. Yo tengo muchas también. Supongo que esto, claro, necesitas un software especializado que soporte todo este proceso porque si tienes muchos usuarios esto puede implicar un aumento de proceso importante. Sí. Hay varios softwares especializados, HubSpot, Marketo y algún otro, que son propietarios de pago y muy, muy caros. Quiere decir, muy caros, quiere decir que HubSpot parte de 800, no parece que de 800 euros al mes, irán bajando de precio porque cada vez habrá más competencia y no es necesario tanto. Y hay una versión ya de un software open source, yo llevo trabajando con él un año y pico, que se llama Mautic, que te permite montar un sistema de marketing automation con la analítica identificada open source, ¿vale? Puedes tener tu WordPress y al lado un Mautic. Requiere cierto cuidado porque no es tan fácil como el WordPress que está súper trillado, súper trabajado, pero puedes perfectamente montarte un Mautic en cualquier momento. Ah, Lucía, Eduardo, ¿no hay preguntas? Lucía, Eduardo, ¿alguna pregunta? Si no, vamos cerrando ya el webinar. ¿No? Pues muchas gracias, gracias Miguel, nos has abierto nuevas perspectivas, te agradezco mucho que hayas podido organizarte para venir y a todos los demás, pues igual, muchas gracias por participar. Ya sabéis que para acreditar la participación pues en el webinar, un pequeño resumen del aula virtual. Nada más, muchas gracias. Vale, pues muy bien. Venga, oye, si alguien tiene preguntas más adelante, que no se corten en mandarme mails. Aquí os dejo mis datos, me pueden mandar un mail, yo si puedo la contestaré, contestaré, si no es muy compleja, estoy a vuestra disposición, ¿vale? Venga. Venga, adiós. Hasta luego.